Cuando el conductor da marcha atrás, la cámara situada en la puerta del maletero ofrece una vista del área situada detrás del vehículo en la pantalla multifunción. El indicador azul móvil de la pantalla le muestra la trayectoria del vehículo en relación a la posición del volante de dirección. Las líneas coloreadas en el indicador fijo le muestran la distancia detrás del vehículo. Verde, para un obstáculo en torno a 150 centímetros de distancia. Amarillo, para un obstáculo en torno a 70 centímetros de distancia. Y rojo, para un obstáculo en torno a 30 centímetros de distancia. La cámara de visión trasera también permite al conductor identificar objetos en movimiento detrás del vehículo. El sistema se activa desde la pantalla multifunción. Y se pueden ajustar los parámetros de la imagen.